¡Vuelan los compromisos en este programa! ¡Salen! ¡Pululan los compromisos! Pero también las telenovelas, también sigue, sigue usted. Vamos a ver la telenovela que tiene paralizado, no solo México, América Latina. Pasión Morena, vamos a verla. Tengo que estar con un investigador privado. Quiero encontrar a mi papá. ¡Vuelan los compromisos en este programa! Sí, pero nunca vimos eso. Oye, eso no pasó. ¿Cómo que no? Paola y el mayor. No, entraban directamente a la calle. Ay, sí, ay, sí. Vamos a la siguiente, eternamente tuya. ¡Chequen esto! Bueno, señor Alza, lo que quiero es pedirle el amor de su hija. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué... ¿Qué es eso? No, tú no estabas jugando. Vamos a ver, alguien vio de casualidad, alguien vio, unas velas detrás de Águila, ahí van, ¿cuántas eran? ¿Cuántas eran? Equipo rojo, dice que eran, ¿cuántas? Dos, dos, correcto, ahí está, una y la otra justo abajo, vamos entonces directamente, una novela de lunes abierta no se la puede perder, 8.30, seca 13, vuélveme a querer, checa eso. No vengo a hacerle nada malo, señora, le traigo un mensaje del doctor Alfredo Peña, ¿por qué? Aurelio declaró que Lorenza le pagaba para mantenerse a Águila, ¿te das cuenta? Mantuvo secuestrada a su propia hermana y no contenta, con eso le arrebata a su hija. Aurelio ya confesó toda la verdad, dijo, que fue usted que hizo pasarle a Águila por loca, y que fue usted a que le arrebata a su hija. ¡Ay, ay, ay! No sé ustedes, yo vi a una enfermera, yo la vi, y esa enfermera trae un mensaje, ¿de parte de quién? ¿Quién me dice equipo amarillo, prende y apaga, nada más porque se les ocurrió, porque no lo saben? A ver, díganme, ¿de quién? ¿De parte de quién? Pues un doctor, ¿no? ¿Del doctor? ¿Del doctor? Efectivamente, ¿de qué doctor es? ¿De qué doctor? ¿Tú, tú sabes, Marinés? ¿Doctor? ¿El doctor Alfredo? ¡Alfredo, correcto! ¡Alfredo Peña! ¡Correcto! Tú ves la novela, a mí no me engañan. ¡Tú sabes! ¡Vuelven a creer! ¡Anda, usted! Entonces vamos también, ¿sabe quién? ¡Ay! Historias detrás del mito. ¿Quieres saber de quién van a hablar? ¡Chequense esto! ¡Ya se mostró! Jackson no solo fue el más influyente fenómeno musical en la historia de la música pop, también protagonizó el escándalo de abuso sexual infantil, más polémico de los últimos años. I deserve a fair trial like every other American citizen. I will be acquitted and vindicated when the truth is told. Thank you. ¡Ay, ay, ay! ¡Controversial! ¡Controversial! El maravilloso Michael Jackson, que siempre, aunque usted no dude, enseñaba los calcetines. Dígame, ¿de qué color son los calcetines de Michael Jackson? ¡Blanco! Ahí está el equipo amarillo. Los de lomas verdes dicen que son de color... ¡Blanco! ¡Blanco! ¡Correcto! ¡Blanco! Y mientras vemos a Michael Jackson, vamos directamente a ver a Rosy Martel. ¿Qué tienes hoy para nosotros? Rosy, vamos a ver a la espía de para todos. Me dijeron por ahí que iban a inaugurar un juego en un conocidísimo parque de diversiones en la Ciudad de México.